Música Estuvimos aquí en Yauco y hemos compartido una energía con un público que lo apreció tanto, que realmente nos dio la energía a nosotros para disfrutar aún más, si eso fuese posible, de la música. Anoche hicimos ese concierto en Mayagüez y tuvo un final distinto. Como hoy estábamos en Yauco y Fray Carlos preguntó si se podía tocar el villancico yaucano, pues resulta ser que yo había escrito una versión para dos cellos y la tenía por coincidencia en el carro. Así que fue un honor poder honrar a mi maestro, a Mauri Beray, en su pueblo. Yauco hoy era importante estar para ser solidarios con este pueblo, con esta comunidad que tan complicado lo ha pasado. Y nos recuerda a este concierto que la música es una escuela de humanidad, es una escuela de amor, es una escuela de acompañamiento, de perdón, de alegría, de sentimientos. Así que estar aquí en Yauco hoy es recordarnos que la música es escuela de humanidad y que a través de este extraordinario concierto podemos hacerlo presente en la vida de las personas. La verdad que estas semanas han sido bastante cargadas emocionalmente acá en la zona. No hay actividad cultural de ningún tipo, no hay distracciones más allá de sentir los temblores. Así que yo creo que es una oportunidad muy bonita y además es un regalo muy lindo de la universidad y de los músicos. Una sorpresa. No sé, me siento feliz, ¿verdad? Porque es una experiencia para muchas de estas personas que viven en Yauco. Es algo totalmente nuevo y creo que es una iniciativa súper buena. Me gustó y nada, espero que se repita próximamente en algún punto, puede ser estos mismos meses o en algún momento, verdad, futuro. Magistral. Espectacular la decisión de traerlo porque la música levanta el espíritu y es lo que necesitamos acá. Calma y levantar nuestros espíritus para continuar con lo que venga. Calma y levantar nuestros espíritus para continuar con lo que venga.